Este es el famoso cosmos que está listo con Zay, para ello la fuerza solidera, lluvia de para mi caso Dice porque no hay quien Dice porque no hay quien iguale, nosotros somos dos, grandeza, el peluquita de la bella, niños y fernic Que nos acompañe en mi vida de Miami, morritos, K99, donde bueno vosotros les llamo un saludo Ya presentes, el DT, desde MSK 72, para ellos, para Wazler, para el famoso, un short Dice porque la familia nos dio la vida, seis solideros, a segaleos de décima, que nos acompañan Niños, niñas, pares de la solidera, que nos acompañan la gente desde maya Angelitos de Averno, que nos acompañan Príncipes, Dorantes, personales que adivinan, que nos acompañan en fiesta solidera Hoy nos reunimos con bastante gusto y a toda la banda que nos acompañe, que nos superamos, súper especiales vamos a la música porque estamos apenas iniciando la música sabrosa el sonido fanático y esta grabación es dedicada a toda la gente que suena que nos acompaña, a toda la gente que esta bailando a toda la gente que esta gozando con el sonido que recibe a ti fanatico mi cumbia buena mi cumbia buena mi cumbia buena mi cumbia buena vamos a bailar sabrosa todo el mundo nada más caballinos de grande parejita el tema que nos dice mi cumbia buena vamos a bailar mi cumbia buena Vamos a bailar un abrazo a todo el mundo La suerte ¡Cumbia buena! ¡Ajá! Luces verdes, luces de colores Esta noche te apoyamos al sonido fanático de Nalo Canalitos, J.R. Jerry Paola y su hijo Yosa ¡Vámonos! ¡Ay qué fanático! Eres como el vito, el león de los rosarios Mejor de luces, tu sonido Con el son E.H.M. El Magalacita Un Ravemo Y ese es ver a la lucha Dalo Capri Andarichoki Pony Miss La niña hermosa Lupita Con el sonido para siempre ¡Ajá! Y ese es con mucho amor Para tu esposa Araceli El famoso Máser Con el de los amores y los Para la mano de San Pablito Vanaticaso Rock Ajá Panacitan Por la ranita Y aún no, no, no ¡Los locos y ¿ platformán! Angelitas Villamond Angelitas Villamond Paquillos suisher Pipos Locos El Sanitos bonsai Ese posgo Hoy y siempre Hoy y siempre Hoy y siempre y para siempre Esta noche Que les salga de aquí y de aquí para allá Que un saludo a Bonsai Hoy y siempre El famoso Chucky Cumbia buena Para mi compañero Chima Mayor Saludos Ferry Cuando hagas un éxito Siempre es brilloso Cuando hagas un triunfo Al loco de mejor Pero mejor no son Caballeros de los 11 Borritos con 99 Angelitos tristes Hoy y siempre y para siempre Llegan los chicos de Ciudad Tecótica Vanáticos de Ciudad Tecótica Hoy con su padrino Lalo El famoso Tata Ante de Toto Ese Guasón Ese Tata Y su niña Oxi 3x412 3x412 Y saludos Si conoces Ángeles Piafira María Plus Jerry Locos CNT Ajá Para los número uno En Ibai en Toluca Reyes del dibujo Angelitos del hormigo Cristalito González Pepe Locos Canalitos JR Niños y de Cero Venta Guadalopanos Hoy y siempre Esta noche para mi Perfecho Amor Depende del Richie Boy Como dice Richie Boy Ajá Vámonos Cumbia Buena Cumbia Buena Oye cómo suena Cumbia Buena Viento suave Oye iniciamos Abrimos así Esta noche es el Mateo Por Chagajita Vámonos Esta noche sonido suave Esta noche es una Charlie Sonido con sentido Y esta noche Ajá Y si no me quisiera Hablarte Pero no puedo te amo Cumbia de la Nave Son especiales Para Cumbia de la Nave Sismanía Uepa Ventanía Salud cuando sí Y José Sánchez Ajá El último acordeo El último acordeo El sonido que nació Grande Fanático Fácil Funtad Fú Praya de la Nave E Dad El último acordeo